Este año es que quería hacer algo, salir un poquito de mi monotonía. Vengo en bicicleta, ¿no? Me gusta mantenerme un poco en forma. Me acerque a Cruz Roja a preguntar si hacían cursos, me dijeron que sí, que tenían uno en proyecto, y me apunté y hice el curso. Mi jornada laboral empieza a las 7 de la mañana. Cuando entro, mi trabajo es llamar al almacén para sacar primero que todo la basura. Mi trabajo también es llevar el control exacto de los pedidos que entran diariamente. Los primeros dos días estaba arriba haciendo unos cursos de formación para poder bajar a la tienda ya con un poquito más de noción de lo que se hace más o menos. Y hoy es mi primer día que estoy en caja y me está gustando muchísimo. Para nosotros contactos con personas como Ernie o Yolanda en aquí, en nuestra tienda, pues está siendo la verdad que es muy satisfactorio y nos recompensa mucho a nivel interno, ¿no? De colaboradores, nos refuerza mucho nuestra cultura de valores. Por ejemplo, con Ernie estamos encantados porque Ernie cumple con todas las competencias que tiene. Iniciativa, anticipación, sentido de responsabilidad, lidera y hace crecer. Y en el caso de Yolanda, pues estamos encantados. Su actitud es tan positiva, esa manera de integrarse con la gente, con el equipo. No solo hace que nosotros estemos más felices y contentos, sino que para ella también ha sido mucho más fácil incorporarse al puesto de trabajo. Mi formación como auxiliar logístico la realicé en la Cruz Roja, que duró dos meses y un mes de prácticas, en la cual mi jefe, el responsable del almacén, fue el que me metió lleno en lo que es la logística, ¿no? El trato con los albaranes, la recesión de la mercancía, el chequeo. Lo bueno que tiene Cruz Roja es que ya prepara a la gente las competencias que nosotros necesitamos que trabajen aquí dentro de la tienda. Entonces ya vienen bastante bien preparadas en la parte teórica, con electriciantes, y luego ya es el día a día, la parte práctica, la que realizan con nosotros. Desde el primer momento que llegué aquí, realmente la acogida ha sido extraordinaria, ¿no? Me han integrado desde el primer momento como uno más de la empresa. El Fuentes para Empleo, en mi caso particular, a mí me ha ayudado en la busca, para enseñarme cómo buscar de manera ordenada el empleo y para no desanimarme. Y cambiar de rutina, sobre todo, que es lo que yo quería, formarme, ayudar a las mujeres, a poder conciliar mejor la casa y la busca de empleo sin frustrarse. En el momento que recibí la llamada aquí de LACI, que para hacerme la entrevista laboral y todo, pues claro, el entusiasmo de mis padres fue enorme, ¿no? Porque sabían que era una oportunidad de encontrar esa estabilidad laboral que buscaba. Es como una recompensa, ¿no? A todo ese camino que se ha ido creando desde que empecé la formación, ¿no? Como logístico, ir día a día mirando ofertas, trabajando para llegar a esto, ¿no? Conseguir un trabajo y tener una estabilidad laboral. Cruz Roja siempre va a mostrar y va a ofrecer a las empresas la mayor calidad posible de trabajo, ya que ellos antes de llevar a una empresa una persona para que se forme, estudian, ¿no? Su caso, miran si realmente esa persona tiene el compromiso, tiene la dedicación, puede aportar lo que la empresa está buscando. Mi familia está muy contenta, sobre todo mi marido, mis dos niños, que están muy contentos porque me ven más animada, más contenta, no estoy deprimida, que antes salía, he echado el currículum y todo eso, y volví a casa un poquito deprimida. Y ahora me van más contenta y me animan a seguir. Yo recomendaría a todas las empresas grandes y pequeñas que tomaran iniciativa y fomentaran mucho este tipo de acciones porque hace crecer al equipo y el sentimiento como persona y profesionalmente. Pues yo les diría que, bueno, que se atrevan a hacer este tipo de acciones con las asociaciones porque es sencillo, no es un esfuerzo extra, es un poquito más añadir un poquito al día a día en cuanto a hacer un seguimiento, pero que no tiene mayor esfuerzo y esto te llena tanto a nivel personal como a la empresa, como a ellos, que les ayudamos a que se metan un poquito más en el día a día del trabajo.